A Genaro Saldiva le dejaron de funcionar los riñones a la edad de 15 años, o ya han transcurrido 10 años de estar en la lista de espera y aún no hay un donador. Aunque ha sido larga la espera en la lista de donadores, para Genaro el Seguro Social lo ha tratado de maravilla, pues tiene todas las atenciones y el medicamento que necesita. Pues sí, me ha estado bien la atención, o sea, yo la verdad, yo digo que es seguro, que esto y que lo otro, pero para una enfermedad como esta, no, no hay más que el seguro, porque la medicina es muy cara, la eritopoyoteca que me ponen es muy cara y como yo tomo pastilla para la presión, y es muy cara la cajita, la cajita de medicina más de 300 pesos. Para la mamá de este joven, la señora María Martínez, los traslados a las citas y consultas del seguro son bastante caros, pues tan solo a la semana se gastan 800 pesos en taxis, ya que Genaro no puede caminar al 100% por los estragos de su enfermedad. Es cuestión de puro dinero, puro dinero para acá, puro dinero para allá, y no se me resuelve, ya se me ha hecho muy largo, se me ha hecho mucho, mucho tiempo, lo veo yo a él, una vida frustrada, de él, un chamaco que empezaba a vivir, ¿verdad?, y pues se le desarrolló eso, de buenas a primeras, pues con la esperanza de que a ver si ahora y así, no lo han ido llevando, llevando y ya vamos a, cumplimos 14 años batallando con esto. Si usted desea ayudar a Genaro con algún apoyo económico, puede comunicarse a los teléfonos de en su derecho, para que muy pronto se pueda cumplir su más grande deseo. Yo pensé que yo quisiera que se realizara más pronto mi trasplante, pues yo tengo deseos de, ¿no le hace que, bueno, no, un día ser trasplantado, y salir pues de ir, a ver que se me atravesara, o sea, pues que pudiera yo seguir adelante un tiempo, ¿no le hace? Sí.